¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Por qué no? Acá en Panamá son las 7 y 35 Es de la tarde, ¿no? 7 y 35 es mi país, que es temprano Dice Jonathan Jonathan, ¿eso será México, no? Realmente nunca es tarde para un directo No, pero a mí me hace gracia Tan tarde para un directo Y me está viendo Bueno, gracias por verme, ¿no? Pero Es que, madre mía, tío Por favor F F por la gente Que no ve O no entiende que en otros países Es otra hora Pero igual Si yo hago un directo a las 4 de la mañana Lo hago y ya está O sea, ese no es ningún problema En fin Pues nada, gente Que Vamos a hablar de De las noticias Que unas cuantas interesantes ¿Vale? Y ya digo Si queréis que este canal continúe Tenéis que darle al botón de unirse Y suscribiros en Twitch ¿Vale? Y obviamente Si puedes Como mínimo Darle Me gusta Y compartir el vídeo en Youtube Eso es lo mínimo Que puedes hacer Para apoyarlo ¿Vale? Lo que dice Es imposible que sea por cada dos man Zasca No, Zasca no Voy a hablar de De esa noticia Eso también voy a hablar Y no es ningún Zasca No es ningún Zasca Venga Pues Vamos a empezar ¿Vale? ¿Por dónde queréis que empiece? ¿Por lo de Spiderman O por otras noticias? Y dejamos lo de Spiderman Porque el bloque de Spiderman Es muy ancho ¿Vale? Claimers dice Se escucha abajo Sube el volumen Colega Sube el volumen Tipo Revan dice Hay gente que hace directo 24 horas Y más Y más Yo he visto directo Bueno, no los he visto He visto que lo han hecho ¿Vale? He visto que lo han hecho Bueno Vamos al lío ¿Vale? Hay un tipo Que me ha insultado O sea Me ha dicho Haz Vídeo Pendejo Haz Vídeo Pendejo Primero Bueno Haz con S ¿No? Pero No se supone que lo estoy haciendo De verdad O sea Me toca La gente más tonta De todo internet De verdad Bueno gente Eh Bueno Vamos a ir por Cosas pequeñitas ¿Vale? Y luego nos metemos Con el tema De Spiderman Que es lo más grande Del Directo ¿Vale? Luke dice ¿Alguien más Escucha Feet solo Del lado derecho? Pues no sé A ver Ahora mejor A ver Tenéis que tener en cuenta Que siempre que hay Una microactualización De Windows Se producen cambios ¿Vale? En fin Vamos al lío Vamos al rollo Pues Vamos a empezar Primero Con algo Que es muy interesante Y A ver si puedo Coger Y os saco Y leo los comentarios Hey Didier Muchas gracias Por la donación Julio O sea Dale Julio Me encanta tu contenido Sigue así Aquí te mando Un poco de dinero Para apoyarte Muchas gracias Didier Pues bueno Vamos a Intentar sacar Los mensajes Abrir en otra ventana Y así Intentar leer Bueno pues Los que estuvisteis En el directo De ayer O lo hayáis visto Resubido Lo que es la noticia Os estuve comentando El tema del Capitán América Negro ¿Vale? Y Es curioso Porque se confirma Todo lo que dije ¿Vale? Otra vez No se confirma O sea Se confirma El actor Y la noticia Lo que yo me refiero Que se confirma Lo que dije La explicación De lo que va a pasar Con este personaje En esta serie Que de hecho Tomás Polito Suscribe Cada una de mis palabras La serie Tratará sobre Falcon Que inicialmente Se niega A asumir El manto Del Capitán América Pero que Finalmente Cambia de opinión Después de descubrir La historia secreta Del programa De supersoldado Al encontrarse Con Bradley Quien en realidad Era el Capitán América Original Ya sabéis Bueno Voy a poner Para que la gente Que no lo conozca ¿Vale? Vamos a poner esto En pantalla Pues Todo esto va De que El primer Capitán América Era negro ¿Vale? Y El El personaje El actor Que se ha Confirmado Va a asumir El rol Del primer Capitán América Del Capitán América Negro De Asaya Bradley Que es Abuelo De Patriot Y este personaje Es clave En el UCM Porque abre Las puertas A Patriot El líder De los Joan Avengers Cosa que a mi Me encanta Que Todas mis teorías Que llevo Un año Machacando Con los Nuevos Vengadores Va Va Tomando forma Y Algún día Tendremos que recopilar Todo lo que digo Que se cumple Porque Es que me doy miedo Me doy miedo Es justo la historia Porque si bien en un primer momento Sam Wilson Piensa Que Quizás Le queda grande El skull Del Capitán América El manto Del Capitán América Y que no debiera ser Cuando conoce A Asaya Bradley Y le cuenta Todo lo que hicieron El gobierno de Estados Unidos A cuantos afroamericanos Mataron Para que Steve Rogers Que pudiera tomarse El Suero Se siente con la necesidad De De volver El status quo Real Del personaje Vale Y yo creo que esa historia Va a estar Bien interesante Y A mi el concepto De este personaje A mi me encanta Y seguramente Algún que otro Diga No Lo meten por la inclusión Hay que leer comics La historia De este tipo Es genial Me encanta Y diré Bueno Y esto donde viene Bueno pues Como he dicho Si no se ha enterado Steve Rogers Se tomó Por así decirlo El suero Del super soldado Que funcionaba Vale Pero claro En aquellos tiempos En aquellos años En los años 30 No probaban Las cosas En Blancos Las probaban En afroamericanos Vale Por ahí dicen Que es fake El que es El que es fake Esta noticia Es fake A ver De que Estais hablando Que es falso Ah por dios Tío De que No Eso no lo puedo citar No Están hablando De otra tontería Por favor No traigáis Noticias de mierda A este canal Vale Las probaban En esclavo Guille En los años 30 La esclavitud Hacía mucho Que había sido Abolida Por favor Hay que saber Un poco De historia General Pero igual Que de todas maneras Yo estoy muy contento Porque este personaje No él Porque él va a llegar Como un anciano Vale Él Va a llegar Como O sea Como Porque el suero En él Ya se pasó Bastante Había una imagen De Bradley Que la vimos ayer En el canal La vimos ayer Y estaba muy buena La imagen Porque es uno De los últimos Comics Que él llega Con Con una silla De Ruedas Donde están Los otros Vengadores Y este personaje Es muy interesante Porque es una Motivación Para muchos Vengadores Que son negros Vale Que se enteran De la verdad De lo que Pasa con Estados Unidos Y se sienten Más involucrados Con lo de ser Héroe Bueno Pues da igual O sea Está en el otro Directo Vale Tampoco Nada Es que se ve En sus últimas Intervenciones Que él ve Que Black Panther Lo está Llevando Con una silla Para conocer Otros Vengadores Vale ¿Habrá flashback De los experimentos Con Bradley? Psss Hombre Seguramente Bueno Ah Qué aburrido ¿Habrá flashback ¿Habrá flashback De los experimentos De los experimentos ¿Habrá flashback ¿Habrá flashback ¿Habrá flashback ¿Habrá flashback